Buen día mis queridos jóvenes en este hermoso día en donde iniciamos la estación más bella que es la estación de la primavera y que también juntamos con el día de la juventud vaya mi salutación para todos ustedes mis queridos estudiantes teresianos y con el mensaje de tomar la fuerza necesaria en esta vida para cumplir nuestros sueños no bajemos la guardia ante esta situación, ante las adversidades de la vida sino por el contrario, tomemos toda esa fuerza que Dios nos da y que Santa Teresita estoy seguro que nos va a dar siempre entonces este es el mensaje hoy por el día de la juventud que tomemos la rienda de nuestras vidas, cultivemos los valores, los valores morales y espirituales que nuestra institución siempre nos inculca también hago extensivo este saludo a toda la familia teresiana por ese esfuerzo que están poniendo ante esta situación que estamos viviendo ese apoyo hace que nuestra institución se fortalezca feliz día de la juventud y de la primavera queridos estudiantes teresianos y dar gracias porque existo hoy cambiaría como todo cambiaría por completo nuestra posición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!